Música CNC Noticias llegó hasta Belén de Bajirá, donde también celebraron los 69 años de creación del departamento del Chocó. Cordial saludo para todos ustedes. Las cámaras de CNC Noticias han llegado hasta aquí, a el corregimiento de Belén de Bajirá, un lugar, un territorio donde se lo disputa el departamento de Antioquia y el departamento del Chocó. Hoy cumple 69 años de creación y desde aquí, desde este territorio, Belén de Bajirá, se está tratando de dejar claras las cuentas si le pertenece esta tierra a Antioquia o le pertenece al departamento del Chocó. En la conmemoración de los 69 años del departamento, la institucionalidad y la población ratificaron ante los senadores de la República que Belén de Bajirá pertenece al Chocó. Primero, las partes, en el caso de Antioquia y Chocó, tienen seis meses para demostrar que es de ellos, después el IGAC, con todo el trabajo que hace, tiene tres meses para erradicarlo al Congreso y luego con la 1447 ya el tema lo tiene que ver Senado y Cámara y una parte del trabajo es eso, venir acá como audiencia pública, repito, no apartándose de la ley, porque tienen que acoger la ley. Entonces lo que esperamos es que esto, y como dice la 1447, aquí hay un plazo hasta el 11 de febrero, pero ojalá que lo definan, repito, antes de esa fecha, soportado en la ley, no porque digan que pronto Antioquia tiene más poder que el Chocó. Y vuelvo y les repito, en el 2007 que el IGAC dijo que era del Chocó, el presidente era Álvaro Uribe de Antioquia, el director del IGAC era de Antioquia, tenían todo el poder, pero tuvieron que decir que esto era del Chocó porque es del departamento del Chocó, el territorio. Vinimos a oír a la comunidad, en el proceso, digamos, que tiene que ver con el diferendo entre Chocó y Antioquia por cuenta de Belén de Bajirá, el Senado de la República y el Congreso de la República será el encargado de tomar una decisión, así lo establece la Constitución. La ley estableció que la Comisión de Ordenamiento Territorial, que es la que yo presido y la que está presente hoy en Belén de Bajirá, emita un informe de gestión a la plenaria para que con base en eso se dé trámite a una decisión final frente al diferendo y determinar a quién le pertenece este sector de Belén de Bajirá. Entonces lo que queremos hacer hoy es oír a la comunidad, oír a las dos partes, aquí hay representantes de Chocó y de Antioquia, identificar, digamos, los elementos que nos permitan a nosotros tomar una decisión en ese informe lo más acertada posible, teniendo en cuenta no solamente los criterios técnicos, geográficos, sino también los elementos históricos, culturales, sociales que tienen que ver con lo que ha sido el desarrollo y las implicaciones que tiene este territorio para que logremos hacer un informe ajustado a la verdad y sobre todo justo. Se espera que para las próximas semanas los ponentes presenten antes del informe de gestión todo lo requerido para demostrar a qué departamento pertenece este territorio. Ya después tendrá que ser el Congreso, el Senado, digamos, en pleno, el que tramite el informe y la decisión final y esperamos que eso se tome en el curso del siguiente año. Nosotros entendemos que si hay una recomendación para el Congreso de la República antes de que se cumpla un año del informe presentado por el IGAC, ya inicia el trámite para que la decisión la tome el Congreso de la República. Pero hay otros habitantes que aseguran que este territorio es de Antioquia. Antioquia, porque aquí están todas las oficinas de Antioquia, lo que es el Centro de Salud es de Antioquia, la inspección de policía es de Antioquia, tenemos papeles que hace muchos años de que Antioquia está arraizado aquí. Y si hablamos de la parte del Chocó, pues hombre, la inspección de policía del Chocó es portátil, porque un día se mantiene en un lugar, el otro día en otro lugar. Si hablamos del Centro de Salud del Chocó, también un día se mantiene en un lugar, otro día en otro lugar. Por eso es portátil, porque la pueden trasladar para diferentes lugares. De Cañoseco hacia acá al corregimiento es puro antioqueños y es puro costeños. Entonces, ellos, por ejemplo, los del Chocó vienen ya de gente de Campo Alegre, gente de Playa Roja, gente de hasta el mismo Río Sucio, casi ellos aquí no hacen presencia, solamente vienen, es de compra y otra vez se bajan. Y lo más irónico es que en un mismo corregimiento está la institucionalidad, pero de dos departamentos. Hay un centro de salud del departamento del Chocó, hay otro centro de salud del departamento de Antioquia, hay una inspección de policía de Antioquia, hay otra del Chocó, y hay una escuela del Chocó y hay otra de Antioquia. Y queremos ser de Antioquia, si nos toca aquí por votaciones, nos vamos por votaciones, porque la realidad, aquí hay mucho antioqueño y mucho costeño. Estas 2.000 personas que ustedes ven ahí, se han movido desde diferentes municipios y corregimientos para poder llegar hasta aquí, a Belén de Bajirá, y darse cuenta de la real situación. Soy Oscar Mario Echeverri, con la cámara de César Benavides, CNC Noticias. La Alcaldía de Quibdó entrega viviendas a familias afectadas por el incendio en el barrio Niño Jesús, en la ciudad de Quibdó. La Alcaldía Municipal de Quibdó realizó la entrega de viviendas a familias afectadas en el pasado incendio ocurrido en el barrio Niño Jesús. Tuvimos, digamos, un gran evento que fue la entrega de las 77 viviendas a los damnificados del incendio de Niño Jesús, sector Robledo. Mediante un censo se logró la identificación de las familias afectadas para la entrega de las viviendas. El proceso inició hace dos años, cuando hubo la conflagración, digamos, en este sector, donde se hizo un censo en coordinación con atención de riesgo, en los cuales se priorizó a las personas que habían perdido todas sus viviendas. Es un proyecto que es bien importante aquí resaltar todo el apoyo y el trabajo coordinado con todo el sistema, las entidades operativas que hacen parte del sistema, de todas las entidades técnicas, las empresas privadas, Dispac, Iluminemos Quibdó, el apoyo y acompañamiento del Ministerio Público, la Personería Municipal y el apoyo de la comunidad. Es un trabajo que, lógicamente, se refleja hoy en la entrega y asignación a cada una de las viviendas, a cada una de las familias. Igualmente, valoramos todo el trabajo, repito, el esfuerzo que ha hecho la Administración Municipal, primero en la Administración anterior y ahora en cabeza del señor alcalde, el profesor Isaias Chalai Bargué, en aras de brindarle a esta comunidad la posibilidad de una vivienda digna, en condiciones dignas, que puedan salir de la zona en la cual estaban ante una zona de riesgo y puedan disponer de una vivienda que les permita seguridad, tanto a ellos como a su familia. Bueno, la etapa que viene ahora después del sorteo es, una, los talleres de convivencia y, dos, todo el proceso para, digamos, dar inicio a la escrituración de cada una de estas viviendas a los núcleos familiares. Se acordó una fecha para que prontamente las familias beneficiadas empiecen a habitar las viviendas. Bueno, ya tenemos programado para el 18 de noviembre que estas personas empiecen ya a habitar estas viviendas. Yo quiero darle las gracias a la alcaldía por este regalo tan bueno, estoy muy contenta y para vivir con mis cuatro hijos y gracias. Y en este momento estoy súper contenta porque fui una de las, de las, de muchas casas que quedé, bueno, por mi barrio, que me logró mi casita, gracias a Dios a mis hijos y a la alcaldía de Quindó, le doy muchas gracias también por esto que, por este sorteo que hicieron y si llego a faltar esto para mis hijos. Estoy súper feliz, 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 feliz. Muchas gracias. Primero que todo quiero darle muchas gracias a Dios por esta casa que me ha dado, que es un sueño que no la tenía, gracias a Dios. Y agradecer a todas las personas que nos apoyaron a cumplir este sueño de tener un nuevo hogar digno. Y me siento muy feliz, muy contenta de tener este hogar que Dios me ha regalado y voy a aprovecharlo al máximo. Y esta felicidad que yo siento hoy, creo que no se me va a acabar nunca porque esta es la primera oportunidad que tengo que me regalan una casa, la casa que yo siempre he soñado. Y muchas gracias a todos, muchas, muchas, muchas gracias de corazón. Por hasta ahora me siento orgulloso de que voy a vivir en una casa digna y que en vista del municipio que nos ha acompañado en este proceso, estamos contentos porque estamos bien de que vamos a vivir en una casa digna. El proceso de acompañamiento por parte de la alcaldía municipal es incondicional. Se realizó en la capital del Chocó el primer mercado agropecuario llamado De la Finca a la Mesa. La Fundación Ford, a través de la Corporación Medio de Vida y Microfinanzas, lo que busca es darle la oportunidad a los pequeños microempresarios del campo sin intermediarios, precios justos a su bolsillo, con la mejor calidad y presentación para la comunidad. Lo mejor de esta actividad es que no hay intermediarios quienes buscan quedarse con la mayoría de las ganancias de los productos, quedándoles la parte más pequeña a los productores de alimentos. De la finca a la mesa. ¿Por qué la finca a la mesa? Porque los productores directamente vienen desde el campo aquí a vender sus productos sin intermediario, saludable, sin químico. Por eso se llama de la finca a la mesa. De nuestros campesinos, el beneficio es que no tienen intermediario y pueden vender a un precio justo y mejorar sus ingresos a través de eso. Y de los que compran, tienen unos productos de calidad, unos productos sin químico, unos productos 100% saludables para nuestra vida. Aparte de productos alimenticios, también pueden comprar las artesanías que son transformadas por los campesinos de la región. Lo que se busca es mejorar la calidad de vida de estas personas que viven del campo. Sí, pues sabemos que en el departamento de Chocó tenemos mucho talento, desde los niños hasta los adultos. Entonces, hay personas que transforman nuestros productos y eso también lo estamos viendo en este mercado agropecuario. La idea es que esta actividad como primer mercado es como el lanzamiento de un programa que queremos consolidar de comercialización. Este año realizaremos este solo mercado, pero esperamos el año entrante realizar mercados y realizar algunas otras acciones que permitan la comercialización de estos productos chocanos. ¿Apoyados por qué? En estos momentos estamos apoyados financieramente por la Fundación Ford, pero quien ejecuta el proyecto es la Corporación Vital. Hemos tenido mucho el apoyo de la prosperidad social. Una de las personas que llegó hasta los stands de productos alimenticios en el Parque Manuel Mosquera es don Luis Klinger, a quien le preguntamos por qué decide comprar los productos del primer mercado agropecuario. Vienen desde el campo sin intermediario al consumidor, me parece el mejor producto. Primero porque me gusta ayudar al campesino y segundo porque los productos son más saludables y además son de mejor precio, tienen mejor precio para el consumidor. Ya lo veo comprando guayabas y alguna vija y otras cosas. ¿Cómo ven los productos hasta el momento? Sí, muy bien, muy bien presentado, me parece excelente el trabajo que se ha hecho. Sí, invito a toda la comunidad que venga y colabore con la causa. Esperan que esta actividad se vuelva a realizar el próximo año y los chocuanos consuman los productos de nuestra región. Llegó la hora de una pequeña pausa y ya regresamos en CNC Noticias.